Y seguimos con más de Noticias Globovisión Espectáculos y ya lo habíamos anunciado en la pausa anterior hoy nos acompaña vía Skype Adso que nos va a contar todo sobre sus nuevos proyectos y por supuesto su primer disco titulado 100% Bienvenido a las pantallas de Globovisión Adso Hola, 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 ¿cómo están? Súper bien y súper felices de recibirte y además conversar contigo sobre este proyecto Guau, qué bueno, qué bueno Uy, pensé que no se escuchaba, pero me imagino que sí Sí, tenemos ya esta conexión, estamos en vivo y directo Queremos conocer todos los detalles Hablas de que con este proyecto marcas un antes y un después ¿Por qué? Así es Guau, porque es la primera vez que saco un disco en mi vida Vengo de esto trabajando como dos años Entonces siento que mostrar un disco ya, un álbum completo Es mostrar cómo es tu proyecto, cómo es tu esencia Qué es lo que quieres representar a partir de ahora Y esta es como mi carta de presentación a partir de ahora en la música Adso, y precisamente hablando de ese álbum titulado 100% Quiero que me cuentes qué te llevó a titularlo de esa manera Porque siento que además resuena mucho con el momento de tu vida en el que te encuentras Sí, exactamente por eso mismo Porque hoy en día me siento 100% fanático de la música que hago 100% fanático de lo que soy, de lo que demuestro 100% seguro Entonces todo esto me hace entrar en un estado de plenitud Donde simplemente este es el nuevo yo, el nuevo ahora Y por eso es que he trabajado tanto ese nombre Porque aparte que va en mi día a día Ya yo no digo sí, sino digo 100% Es como una manera de afirmar de que todo está completo Un álbum en el cual está conformado por 15 temas Además nos paseas por diversos géneros musicales Donde también muestra tu versatilidad como artista Así es Sí, bueno, siempre he destacado por eso, por la versatilidad Por eso es que este álbum es un poco de todo Hay una música con Mario Bautista de México Que es una canción regional Hay un afro con Bosa de Panamá Con Royal Life también hay un trap Bueno, el reggaetón con Jerry Deep Y un par de canciones que marcan la diferencia también Sí, precisamente hablando un poco de esta colaboración con Mario Bautista Que además es en un género completamente distinto regional mexicano ¿Qué te llevas de estas colaboraciones que hiciste en el disco? Y por supuesto de explorar estos géneros Que quizás antes no habías tocado Guau, yo siento que me siento contento por el recibimiento de la gente Y la verdad me encantan los features que tiene el álbum Porque siento que hablan un poco de cada cosa El tema con Mario Bautista habla de ese niño interior De esa persona que viene abajo De que si yo puedo, tú puedes Y siento que era el mensaje que le faltaba también al álbum Más allá son músicas comerciales Música para cantar, para bailar Le hizo falta ese mensaje tan poderoso Que es la ley de atracción El lucha por tus sueños Que hoy en día es muy importante también hablar Hablarlo en las redes sociales Ya que la gente por tantas cosas que ven A veces no saben que Para volver a meterme ¿Qué quiero hacer con mi vida? Entonces es siempre importante dar el mensaje Que persigan sus sueños Y que se busquen dentro de sí mismos Y por cierto, si nos vamos a tus redes sociales Haces como varios carretes de fotografías Mostrando lo que fue la experiencia Durante todos estos dos años Además contando parte de la historia ¿Qué significa para ti Cada una de estas fotos que publicaste en las redes sociales? Además donde, como te comento Cuentas parte de la historia de la creación de este álbum Sí, es mi proceso Es mostrarle a la gente con quién lo trabajé Con cómo estoy En qué momento hice la canción Yo creo que acompañar al fanático también En tu proceso es importante Porque así más allá de que te escuchan la canción Se identifican contigo Con tu personalidad Con tu espíritu Entonces todo proceso creativo Que el artista tiene Es importante también que el fanático lo conozca Y así conecto un poquitico más Y además vemos que en este álbum Tienes una combinación de géneros Y quería preguntarte precisamente Cómo se logra ese equilibrio Entre temas quizás más románticos Y otros con ritmos más movibles Y más bailables Yo creo que eso ya va en gustos Realmente me gusta Desde pequeño me gustó la música Para dedicar la música romántica Yo desde pequeño soy fan de Wisin Yandel De Arcángel Y siempre supe que esa era como mi línea Lo del trap fue un género Que me funcionó mucho en Venezuela Y que me llevó hasta donde estoy ahora mismo Y eso me dio la libertad De yo poder entrar en cualquier género Sin necesidad Que digan Él es reggaetonero O él es trapero Yo siento que soy un artista integral Y eso es lo que me ha hecho diferente también Y también tenemos Eso parece que es una de estas tantas colaboraciones En esta oportunidad Junto a Jerry Dick Que sería como uno de los temas promocionales De este primer disco Además ha sido muy bien recibido En las redes sociales Siendo tendencia en TikTok ¿Qué significa para ti Que el público te esté apoyando En este proyecto? Wow, yo creo que es todo Realmente es todo Es todo lo que uno necesita Esa es la dopamina Que uno necesita diaria Se trabaja tanto, tanto, tanto Dí y noche Exactamente para este momento Para ver como el público Se disfruta las canciones Y se las goza contigo Creo que eso es lo más importante Que le puede pasar a un artista Adso, y adicionalmente No es secreto Que hace poco se vivió una polémica Además de la que estabas involucrado Contigo y Gonzo Pero que afortunadamente se solucionó Queríamos preguntarte ¿A qué acuerdo llegaron? Y además Qué bien Que ya por fin Está todo arreglado Sí, bueno, la verdad Se solucionó una llamada Una llamada que Que tuvo que haber sido Días antes Solo que En el momento Donde se tenía que solucionar El problema Yo estaba abriéndole Una gira micro En Atlanta Entonces Lo que fue un malentendido La persona Gonzo pensó que Yo no le quería responder O que estaba ignorando su mensaje Y realmente Era que estaba Estaba ocupado Al día siguiente Cuando Cuando lo voy a llamar Ya había pasado todo el internet Y yo bueno Yo aproveché Esperé el momento Perfecto para pegarle Una llamadita Y decirle Mira bro Pasó esto Y esto Lo arreglamos Y entre los dos Quedamos bien Pues gracias a Dios Claro que sí Bueno Qué afortunados Que pudieron llegar A un acuerdo Que pudieron solucionar Este problema Y además Que son artistas Venezolanos Y por supuesto Hay que dejar Nuestro tricolor En alto Sin polémica Ahora bien En el mes de septiembre Hiciste varias presentaciones ¿Qué viene para ti En lo que queda De este 2024? Sí, sí Estamos Estamos viendo Si vamos a Chile Vamos a Perú De nuevo Y Dios mediante A Venezuela A seguir promocionando El álbum Ojalá Adsoy Yo creo que este álbum Es sinónimo De crecimiento Para ti Precisamente Quiero que me cuentes ¿Cómo sientes Que ha evolucionado Tu carrera Desde tus inicios Hasta este punto En el que te encuentras? Bueno Puedo decir ahorita Un 100% Por eso Le puse sí al álbum Porque me siento Como te dije al principio Ya me siento pleno Sé que me falta mucho Por recorrer Pero a partir de ahora Siento que nace Un nuevo artista Después de tantos Procesos musicales Personales Siento que ya Era el momento Perfecto para un álbum Por eso mismo Para mostrarle al público También Qué es Adso Realmente Bueno Un álbum Que ya está disponible En todas las plataformas Y para conocerte más Por supuesto Pueden escuchar Estos 15 temas Que de seguro Van a disfrutar Muchísimas gracias Por acompañarnos Acá hay noticias El Globo Bicen espectáculos Por favor Recuérdanos Tus redes sociales Sí En todas las plataformas Adso En Twitter Alejandro Adso Vayan a escuchar La musiquita El 100% Está listo Está disponible Se lo van a gozar Así que nada Espero su comentario Bueno Adso Estamos seguros Que el público Le va a encantar Muchísimas gracias Por acompañarnos Y te esperamos Por supuesto Cuando visites Nuevamente Venezuela Acá en Noticias Globo Visión espectáculos Y ustedes en casa Es momento De marcar Nuestra siguiente Pausa comercial Y ustedes No se despeguen Del televisor Porque ya seguimos Con más